Y estoy sentadita para echar por Alhazem en este sitio que me parece súper bonito para que esté él ahí esperando Con mi muñeco de Aider, mi querido Traveller Y con Aclousito de fondo, con su directo que ha estado de Alhazem, así que allá vamos Vamos allá, no sé cuánto estoy, ya sabéis que nunca miro cuánto me queda de pity y estas cosas, así que primeras diez Rosadito A ver qué viene por aquí Arma, arma Oh, yao, yao Muy guay, no sé como vosotros, pero, o sea, no sé Pero a mí me gusta mucho el diseño que tiene El conejito Vamos a ver Otro rosado Otra espada de Favonio, no, a este paso creo que lo voy a tener a R Ahí al cinco del tope Junjin, Junjin no sé ya cuando lo tengo Porque la vez anterior, a la otra Junjin no será suena Janfei 2.0, ¿verdad? A lo mejor en la siguiente, si no ya me veo teniendo yo miles de Junjin Junjin, cantame una ópera Ay, qué tonta soy, estoy diciendo eso Y no he dicho mi frase de Alhazen, ven Bueno, ahora la lo digo Una Faruzan Eh, qué hace aquí Faruzan Bueno No, no estaba Faruzan ¿Por qué no me das una Xinjiang? Por lo menos Xinjiang hace algo en mi equipo Bueno Alhazen, vente Que tengo libros Oh A ver, a ver a quién se viene A ver, a ver, a ver, a ver, a quién se viene A ver, a ver, a ver, a ver mira ha venido Xinjiang bien otro libro marco bueno he dicho que tengo libros y ha venido allí alhacen vente que tengo libros o a ver a ver aquí no sé bien vamos a seguir con las tiradas de alhacen tenemos una espada de sacrificio buena para Xinyu otra Xinjiang muy bien y Yao Yao genial Códice de Favonios no está mal un arco o si un arco mira como el siguiente lo pierda y venga Tignari yo aquí dejo de tirar y me quedo con Tignari tranquilamente ya os lo digo aquí hay muchos libros aquí me tiene que venir alguien que sepa leer no quiere venir no hay suficientes libros esta vamos a ver pero si no a lo mejor la última es ya la última que tiro se hace de rogar y última ya a partir de aquí ya no voy a tirar más así que alhacen si no vienes aquí yo me quedo con tus libros eh ah mira ahora es bueno que sea otro pero eso no le ha gustado te lo ha gustado bueno nada amigo amigo tranquilo vas a tener todos tus libros no te voy a quitar ninguno compi de la academia y de equipo no te voy a quitar